Como siempre, solemos tener un plan A para funcionar y yo tengo que pasar al plan C porque no tenía plan B. Hice una presentación hace poco en Novadors, que la hice en esta aplicación en Publet, en la que tenía la presentación del proyecto que voy a presentar en nuestros pueblos, pero no sé qué problema hay de conexión, que aquí veis cómo la flechita empieza a dar vueltas y ahí se queda parada. Total, que me tengo que ir al plan C. Bueno, ayer en la mesa redonda de presentación se estuvo planteando al final una de las cuestiones que se lanzó hacia la mesa era que si no había proyectos colaborativos en la red. Y, como bien dijo César Poyato, aquí estamos para eso mismo, para mostrar que existen proyectos colaborativos. Como me ha fallado la presentación, pues me voy directamente a mi blog de aula, en el que tengo aquí arriba una de las pestañas, esta que veis… Bueno, en el blog hay una serie de pestañas y esta de aquí arriba es de proyectos. En esta pestaña de proyectos lo que quiero reflejar es en qué proyecto hemos participado, tanto del aula de esta cable como en la red. Como precedente a este proyecto que os vamos a presentar hoy, quiero deciros que mi primer proyecto colaborativo lo hice con Diego García, que lo tenéis allí al final, Diego G.G. en Twitter. Y ese proyecto lo realizamos en el tercer ciclo de educación primaria. Lo que tratamos fue de estudiar, aprender con Miguel Hernández. Nos planteamos una serie de tareas a realizar que era compartir una serie de textos de Miguel Hernández. Comentaban sus alumnos, comentaban los míos en función de lo que habían comentado ellos, hacían un dibujo, etcétera. Como no fue también ese proyecto colaborativo, se me ocurrió que yo podía hacer otros proyectos colaborativos y lanzarlos a la red. Me animó ese primer proyecto porque vi la motivación que tuvo el alumnado y, entonces, eso me inclinó a lanzarme a proponer un proyecto. Y más aún cuando en mi centro me lanzaron directamente al primer ciclo. Y lo digo con todas las palabras. Es que me echaron al primer ciclo. Yo llevo funcionando con un blog de aula de tercer ciclo. Durante cuatro años hemos estado ahí dando matraca todos los días, avasallando a las redes, ahí lanzando todo lo que mostrábamos que se hacía en el aula. Y cuando me mandaron al primer ciclo, a mí se me vino el mundo encima. Y dije, ¿y ahora qué puedo hacer yo con un alumnado de primero, de primaria, con seis años, que están iniciándose en la escritura y qué hacemos en el blog? Y, entonces, se me planteó esa idea de preparar un proyecto en el que las familias tuvieran una gran importancia, en que tuvieran que colaborar, ser partícipes del aprendizaje de su alumnado y llevarlo a cabo en un proyecto de aula, que luego pensé ¿y por qué no ese proyecto lo lanzamos a la red y hacemos que sean partícipes otros docentes? Entonces, la idea fundamental fue, vamos a buscar un centro de interés que era nuestro pueblo, nuestra localidad. Yo estoy en un centro de una provincia de Almería, de Abrucena, concretamente un pueblo de la sierra, un pueblo pequeñito, y se me ocurrió, vamos a utilizar como centro de interés nuestra localidad y lo que se trata es de que vamos a intentar que los alumnos se expresen de distintas formas, hablando, escribiendo, dibujando, etcétera. O sea, el centro de interés ya estaba claro. Como vi que ese proyecto se podía lanzar a la red, hice una propuesta. En mi blog publiqué, cerca de Navidad, publiqué la invitación a que los otros docentes se prestaran a participar en ese mismo proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñé una serie de tareas a realizar, las propuse en el blog e invité a través de las redes sociales, cosa fundamental. Si queremos desarrollar un proyecto colaborativo en red, necesitamos buscar una cierta audiencia para participar. Para mí las redes han sido lo básico para que haya una gran participación. A través de Facebook creé un grupo llamado Docentes, que fue por error, lo he reconocido ya más de una vez. Yo lo que quería hacer era una lista de amigos docentes. Ya tenía tantísimos contactos en Facebook porque yo a todo el que quiere ser amigo le digo que sí. Soy muy abierto. Claro, yo no pongo casi nada privado en las redes. Casi todo lo que pongo es público. O sea, que no pongo nada de que estoy en un sitio, teléfono, nada. Como me da igual quién es contacto, cuando alguien me agrega en Facebook a todos los aceptos. Entonces, tenía ya tantísimos amigos que dije, vamos a hacer una lista de docentes para hacer un poco más, seleccionar un poco más los contactos. Pero me equivoqué porque habían cambiado los de los grupos y lo que hice fue crear un grupo llamado Grupo Docentes. Como empezaron a felicitarme algunos compañeros de la gran idea que había tenido, pues ya le dimos difusión a eso y eso hizo que el grupo creciese. Ahora mismo está por unos 2.600 miembros así. Pues bien, con ese grupo, poder docente, al yo ofertar esta idea de desarrollar el proyecto, eso permitió que bastantes se agregaran a través de eso. Y sobre todo Twitter. Anoche encontré a alguien que está por allá al fondo, que le llamamos la futura twitera, que es la única de la sala que no tiene Twitter todavía, creo. Hay unos cuantos más. Bueno, pues, quien no lo haya aprobado, lo invito o la invito a que se meta en Twitter porque realmente Twitter nos sirve para compartir unos con otros el desarrollar proyectos colaborativos, el pedir ayuda cuando necesitamos una herramienta web 2.0, pedimos ayuda a través de las redes sociales. Sobre todo Twitter, ya os digo, es muy interactivo y ahí sirve tanto para compartir lo que hacemos como para buscar otros contactos que nos ayuden, etcétera. Yo actualmente no busco nada en Google, lo busco a través de Twitter. Cuando necesito algo, pido ayuda y alguno siempre nos da alguna respuesta. Pues bien, después de esta introducción nos metemos ya en el proyecto. El proyecto, como ya he dicho antes, consistía en expresarnos de distintas maneras con respecto a lo que era la idea fundamental, que era el trabajar y aprender sobre nuestro pueblo. Inicialmente yo planteé cuatro tareas. Cuando yo dije de lanzarla a la red, tuve mi cierto miedo. Cuando nosotros planteamos un proyecto, incluso dentro de nuestra propia aula, no tenemos la seguridad absoluta de que aquello va a funcionar. Pues más aún, si lo exportamos a la red, no sabemos si aquello va a tener éxito o no. Pero de todas formas, quien no se tira a la piscina no se baña. Entonces, yo me lancé y dije, voy a proponer el proyecto y a ver si aquello cuaja y si se une gente, pues bien. Si no, pues lo hacemos en el aula y nada más. Entonces, inicialmente planteé solo cuatro tareas y cada tarea la íbamos a realizar semanalmente. Cuando hemos terminado el proyecto hemos visto que la temporalización era demasiado corta y se recomienda hacerlo más duradero. Pero, por otro lado, si yo planteaba el hacer un proyecto en que cada tarea se iba a realizar quincenalmente, meter a bastantes docentes en un proyecto que va a tener larga duración, podía también a la gente echarlo un poco para atrás. Ahora nos va a meter en un proyecto larguísimo, por eso le puse la temporalización un poco más corta. Pues bien, una vez que estuvimos dando matracas ahí en Twitter y en Facebook animando a la gente para que participaran, se fueron apuntando algunos docentes y la primera herramienta que utilizamos para ponernos a funcionar fue Google Docs. En Google Docs nos metimos hasta 50 personas porque invité a algunos asesores de nuestra provincia, invité a Jordi Adel, un docente universitario, a Linda Castañeda, otra docente universitaria. O sea, que invité a bastante gente para que también vieran desde fuera el proceso de cómo iba aquello. Podía fracasar, pero yo quería que la gente viese si aquello iba a buen puerto, cómo se había desarrollado todo el proceso. Entonces, en ese Google Docs lo que hicimos fue plantear las tareas que se iban a realizar, cuatro tareas en principio. La temporalización ya la puse yo de antemano, pues quedamos en que cada martes a las seis de la tarde en cada blog se iba a publicar los resultados de esa tarea. Cuando empezamos a funcionar a discutir en ese Google Docs, más de uno de los participantes dijo, oye, pues yo creo que debe haber más tareas y propusieron algunas más. Total, que al final fueron siete tareas las que se plantearon y los que eran iniciados en la web 2.0, porque más de uno, como yo el proyecto lo diseñé para el primer ciclo de educación primaria, no había casi proyectos para el primer ciclo. Del tercer ciclo de secundaria había bastantes proyectos colaborativos, pero del primer ciclo yo había visto, no había visto nada. Quizás haya algo por ahí, pero no había visto nunca nada de primer ciclo de primaria. Alguno del tercer curso de primaria dijo, oye, ¿y por qué no lo abres también a tercero? Lo abrí a tercero y, por último, ya hasta cuarto llegamos y ahí ya cerramos. Pues bien, los que se iniciaban, había gente del tercer ciclo que vio que no podía participar, pero tenía compañeros a los que animaron y dijeron, mira, hay un proyecto, ¿por qué no te apuntas? Es que yo no tengo blog, ni sé manejar. Pues no te preocupes, te echo una mano. Y entonces hicimos eso de que todos tuvimos un comienzo. Lo habéis visto por ahí en Twitter, un hashtag en el que damos la bienvenida a los que se meten en Twitter. Pues lo mismo se hizo así en la participación en el proyecto. No era importante el dominar la web 2.0, ni mucho menos. La web 2.0 no nos ha servido para realizar el proyecto. La web 2.0 no ha servido para mostrar el proyecto al exterior. Realmente los alumnos casi no han utilizado ordenadores. Lo han hecho en papel, bolígrafo, con herramientas tradicionales. Para lo que no han servido los ordenadores, los blogs y la web 2.0 es para mostrarla al exterior. Pues bien, una vez que ya habíamos acordado qué tareas se iban a realizar. La temporalización de cuándo se iban a ir mostrando en cada uno de los blogs. Esos docentes que se estaban iniciando, gracias a sus compañeros o incluso a los que estábamos dentro del proyecto, nos íbamos ayudando unos a otros. Hemos ido descubriendo distintas herramientas para mostrar los resultados. Algunos de los debates internos que teníamos era, bueno, esta tarea, ¿cómo la mostramos al exterior? ¿Qué herramientas tenemos que utilizar? Y yo lo que dije y propuse desde el principio, y así se hizo, fue la variedad, libertad de acción a la hora de realizar tanto las tareas como el mostrar las tareas. Todo se fue recopilando al final en Google Sites. Se abrió una página de Google Sites. A ver si la encontramos. En la que está recogido todo el proyecto. Entonces, en el primer ítem de este Google Sites, si buscáis en Google Nuestros Pueblos, ya aparece en Google Sites y está todo lo que es el proyecto en sí. En el primer ítem está la definición del proyecto, en el que están relacionadas todas las tareas que se van a realizar. En las tareas ya está especificada cada una de esas tareas que íbamos a realizar. Como tuvo mucha difusión en la red, eso nos permitió que hubiese más participación. Quiero agradecer, ya que estamos aquí a Educarred, que se hizo eco de nuestra propuesta. Se publicó en su página este proyecto y eso hizo que se unieran más docentes a participar y a colaborar. El calendario del tarea, utilizamos Google Calendar para que todos supiéramos claro cuándo era la publicación de las tareas. Yo he dicho antes que quedamos de mutuo acuerdo en que se iban a ir publicando los martes a las seis de la tarde. Casi todos, al principio íbamos siendo cumplidores de ese calendario, pero al final a algunos les pilló el toro, como se suele decir, pero no había ningún problema, porque el proyecto no tenía por qué ser estrictamente el publicarse en las mismas fechas. Pusimos una fecha concreta y una hora determinada para que se viera que era colaborativo, pero este proyecto no es necesario que sea estrictamente a las seis de la tarde de los martes. El hacerlo de esa manera era para que se viera que se estaba trabajando de forma colaborativa. La relación de participantes, ahí tenemos, al final se apuntaron en directo, porque después en diferido hubo alguien que se agregó, participaron treinta y dos docentes de veintidós centros de España. Y en diferido, porque el proyecto lo empezamos en enero, se desarrolló durante los meses de enero y febrero. En esa época estaban los países de Sudamérica, estaban de vacaciones de verano y, cuando terminamos el proyecto, alguien de Buenos Aires inició el proyecto más tarde que nosotros y realizó todas las tareas. Claro, algunos dirán, pero es que si el proyecto se llama Nuestros Pueblos, está restringiéndolo a los docentes que están en un pueblo. Pues no, porque de Madrid, que es un pueblo grandísimo, también hubo participación. Lo que se hizo en Madrid fue no un estudio del pueblo grande, sino que se hizo un estudio del barrio. Entonces, lo hicieron un poco más local, adaptándolo a las condiciones. Y luego, en las publicaciones… Ahí tenemos las distintas tareas que se fueron realizando. La primera tarea era una presentación, el mostrar a la red quiénes éramos cada uno de los participantes. Claro, también había otro problema, que hay algunos alumnos que sus padres o sus madres no le dan permiso para que se publiquen fotos o imágenes suyas. ¿Cómo se solventa eso? Pues, evidentemente, si en un grupo de veinticinco alumnos cinco no tienen permiso, esos no salen en la foto. Animo a que los que… Yo creo que ya el noventa y cinco por ciento de aquí tienen un blog, pero quien no lo tenga, animo, como os dirá luego domingo o esta tarde, como una gran herramienta para mostrar lo que hacemos y para animar a los alumnos a trabajar. Ellos se sienten mucho más protagonistas cuando ven que lo que realizan se va a mostrar al exterior. Las familias, sin venir al centro, están en contacto y están viendo desde las casas qué es lo que se está haciendo. Y aunque haya algunos padres y algunas madres reticentes a que se muestre la imagen de su hijo, cuando van viendo que la red también tiene cosas positivas, que los alumnos se motivan para trabajar, eso se provoca un efecto dominó. Unos padres dan el permiso, las autorizaciones para su hijo y cuando los otros van viendo que se está realizando algo positivo y que repercute directamente en el rendimiento de su hijo, se van animando y al final caen todos. Todos al final normalmente aceptan y dan permiso o autorizaciones para que se publiquen. Pero vamos, como los padres son libres de decidir si se muestran imágenes o no, por la cuestión de privacidad, si alguien se niega, pues se niega y no tenemos nada que hacer. Entonces, esa primera tarea, hacíamos la presentación. Hubo quien la hizo utilizando una slide share, una presentación, otros lo hicieron a través de vídeos, se fueron presentando los alumnos, vamos a participar, qué expectativas tenían. Y nos metimos en la primera tarea. La primera tarea que planteamos era dibujar nuestro pueblo, una tarea que motivaba bastante. Tuvimos mucho debate. A ver, ¿cómo hay que hacer el dibujo? ¿Hay que salir al exterior? ¿Hay que dibujar de una lámina? Pues, como siempre les dije, que es libertad de acción. Según las posibilidades, si nuestro pueblo es difícil retirarse desde donde está el centro para tener una visión global para dibujarlo, pues desde una lámina. Hubo quienes lo hicimos copiando una lámina, hubo quien lo hizo al natural, hubo quien también repartió zonas del pueblo. Venga, pues tú te vas a encargar de la iglesia, tú desde el ayuntamiento. O sea, que se hicieron distintos dibujos. Libertad de acción a la hora de realizar esta tarea. El objetivo principal era expresarse artísticamente e iniciar el proyecto de una forma que suele gustarle a los alumnos. Una de las formas de expresión realizamos la visión de la visión.